El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, canales de baja presión, extendidos desde el norte hasta el sur y centro del territorio nacional, otros sobre el occidente del Golfo de México y uno más en la península de Yucatán, en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, propiciarán lluvias puntuales fuertes en el sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Por otra parte, en el noroeste de México, la aproximación de un frente frío propiciará lluvias dispersas en el norte de Baja California. Finalmente, prevalecerá ambiente vespertino cálido sobre entidades del noroeste, norte, occidente y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México.